Está lloviendo en la sierra Me mojan los aguaceros La cosecha será buena Atentos allá los güeros Ellos esperan la señal A ver quién llega primero En los Estados Unidos Siempre se oyen las noticias Que pegaron duros golpes Cuando son sólo caricias Nos quitan cien toneladas Y mil ya están repartidas Si somos sus jardineros Regándole sus cantitas Los que quieren acabarnos Son los grandes de la lista Nos pagan bien el trabajo Pues ganan la billetiza Y un saludo Para toda esa raza pesada Que anda en el jale con pan A veces suben los huechos Al quemarnos las parcelas Pero con unos billetes Seguro que no lo encuentran Porque también les conviene Que un día salga a la venta No importa que esté en el cerro Y duerma entre los coyotes A veces bajo a los pueblos A visitar mis amores En mi trocona del año Yo me agarro las mejores Adiós todos mis amigos Esos que andan repartiendo Adiéntanse unos suspiros Por todos los jardineros Que aquí muy feliz yo vivo Ganando mucho dinero Adiós todos mis amigos Adiós todos mis amigos Adiós todos mis amigos Adiós todos mis amigos